Muy bienvenidos a una nueva edición de Vecinos Preocupados. Mi nombre es José Cuello y aquí en este espacio gratuito, cedido por Canal Provincial de Teleret, donde conocemos historias superadoras, historias que son merecedoras de que las contemos. Y ya, sin más preludios, vamos a presentarles una de ellas. Tiene que ver con la solidaridad. Y en este caso, un grupo de amigos está haciendo algo impresionante, ayudando al prójimo. Le voy a dar la bienvenida a Federico Vázquez. Él es de San Miguel, es de la zona, es de la región. Bienvenido, Federico. ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien vos? Bien, aquí estamos. Con muchas ganas de conocerte, conocer a tus amigos, quiénes son, porque entre todos conforman algo que se llama Ayudemos Juntos, ¿es verdad? Sí, nosotros hace casi un año ya nos formamos como Ayudemos Juntos, tratando de ser un nexo entre la gente que quiere ayudar y los lugares donde más se necesita ayuda. Un nexo muy nada de confianza entre ellos que quieren ayudar y no saben dónde donar cosas o dar una mano. Bueno, Federico, cuando decís somos, ¿cuántos son? ¿Te acordás los nombres? Sí, más vale. Nosotros somos cinco, somos Juan, Ariel, Pablo, Brian y yo. Bueno, hay algo que los une, que es la amistad, pero ¿hay otra cosa como algún equipo de fútbol, alguna actividad que previamente a ser solidarios los unía ya? Sí, nosotros nos conocemos desde chicos, desde la adolescencia, desde la escuela, por amigos, la universidad, después hemos jugado al fútbol juntos. Estos equipos no, son dos de Boca, uno de River, dos de San Lorenzo. La verdad es que ahí no estamos muy unidos. Bien, bueno, ahí seguramente habrá alguna discusión, pero lo que ustedes han logrado es maravilloso, porque dejaron de pensar en ustedes y están pensando en los que más lo necesitan. ¿Cómo nació esa idea? Sí, la verdad que estamos muy contentos además por todo lo que estamos logrando con la gente mientras se va acercando y ayudándonos a dar una mano también. Nació hace un año más o menos cuando Juan, interesado en dar una mano a algún comedor o merendero, se acercó a Los Pili en Barrio Mitre y a través, con Ariel, a través del Instagram de la concesionaria de Ariel, empezaron a juntar donaciones. Y después Juan siguió yendo a Los Pili y de a poco fuimos sumándonos todos, tratando de dar una mano desde nuestros distintos lugares, porque los cinco hacemos cosas diferentes y entre los cinco podemos complementarnos para que esto crezca también y abrir hacia distintos conocidos, tener una red de contacto que nos ayude a llegar más lejos también. Bueno, sin duda tienen mucho para mirar hacia atrás y para mirar hacia adelante al futuro. Pero si miramos hacia atrás, ¿cómo cerró el primer día que lograron ayudar a alguien? ¿Qué sentiste vos en lo particular y qué sintieron los demás? Es que primer día nosotros siempre tuvimos ganas de ayudar y siempre de alguna forma u otra, los cinco también individualmente o de a dos, de a tres, fuimos tratando de ayudar, juntar donaciones a conocidos que estaban necesitando. Entonces, como que el primer día fue hace mucho. Pero el primer día de Ayudemos como organización fue cuando pudimos juntar más de 20 voluntarios para llevarlos a cocinar gnocchis para todo el barrio. La verdad que fue una satisfacción enorme poder juntar tantos amigos para que junto con la gente del barrio podamos ayudar a más de 330 personas que comieron ese día y fue un día de ocho horas de trabajo que fue hermoso. En cuanto a tiempo, ¿cuándo fue ese primer día? ¿Qué fecha fue? ¿Recordás? Ese primer, fue para celebrar el primer mes del Instagram que habíamos armado, hicimos gnocchis el 29 de noviembre del año pasado. Mirá, bueno, y en tan corto tiempo han hecho muchísimo y eso es lo importante. Y sin duda todo lo que van a hacer. Mirá, ahí estamos viendo imágenes, nosotros vamos viendo imágenes de lo que ustedes hacen y realmente emociona y mucho, ¿no? Porque justamente las personas que más lo necesitan y ustedes que tienen esa necesidad, pero no de cosas físicas, sino de ayudar. Y eso se nota porque no cualquiera puede primero ponerse de acuerdo entre cinco que son de Boca, de River, ¿viste? O sea, a partir de ahí ya mostraron que tienen un liderazgo y después, bueno, coordinar acciones conjuntas para los demás. Y hablando de esas acciones conjuntas, por ejemplo, mencionaba recién lo de los ñoquis, pero ¿qué otras cosas hacen? Nosotros desde que empezamos tenemos la idea de que el comedor, el merendero, sea para saciar la primera necesidad, la necesidad básica, que en épocas de crisis y épocas ahora en la cuarentena es a donde enfocamos nuestra ayuda, nuestra colaboración. Pero nuestro objetivo pretendemos que sea superador y poder generar otras cosas, vínculos sociales, generar oportunidades que nos llegan a los barrios y por eso desde el año pasado tratamos de vincularnos con otras personas, con otra ONG, con gente que hace cosas distintas para que nosotros podamos acercarlo. Entonces nos vinculamos con Movimiento Sustentable, que es otra ONG de por acá, de la zona, que trabaja la tierra, trabaja huertas y pudimos reactivar la huerta del barrio para que los chicos aprendan a trabajar la tierra, para que los grandes también le puedan dar una mano a los chicos. Nos vinculamos con las escuelitas de fútbol y sobre todo con la escuela de fútbol de los Pili para que los chicos puedan aprender a jugar en equipo y tengan además más tiempo en la cancha y menos tiempo en la calle. Llevamos capacitaciones de primeros auxilios con Jorge Cortoglioniti, que es un voluntario nuestro que fue bombero y da capacitaciones de RCP y primeros auxilios. Y pudimos capacitar a mamás, a papás del barrio y a los vecinos y a la gente que colabora en el comedor. Así que siempre tratando de llevar herramientas al barrio para generar una especie de oportunidades que el Estado tarda en acercarlas. Nosotros, al no tener los inconvenientes que tiene el Estado en el día a día, podemos acercarlo más rápido también. Pero ahora, en tiempo de cuarentena, nos enfocamos exclusivamente a lo que es comedores, merenderos y ollas populares. A eso apuntaba mi próxima pregunta, porque me acuerdo, a ver, creo que nadie pensaba, hace un año atrás, como cuando ustedes recién empezaban, de que iba a haber una pandemia, sonaba como voy a decir esa ficción. Hoy es un desafío porque pasó y los encontró ustedes unidos y ¿qué hacen ahora? ¿Redoblan el esfuerzo? Y nosotros arrancamos la pandemia parando los primeros 10 días. La verdad, no sabíamos cómo accionar, entonces frenamos. Todos teníamos mucho miedo, no sabíamos qué medidas tomar, cómo salir a la calle a ayudar. Entonces fuimos preguntándole a amigos que trabajan en el sector de la salud, a médicos conocidos, qué es lo que teníamos que hacer, cómo teníamos que cuidarnos, cómo teníamos que cuidar a los vecinos que se acercaban al comedor, sobre todo, en ese momento habíamos estado en los PILI exclusivamente, y a partir de esto empezamos tomando todos los recaudos, a hacer el comedor los viernes a la noche. Y hoy en día, sí. Sí, se aprende al día a día, ¿no? En esto. Sí, se aprende al día a día y la verdad que hay que ser muy estricto con las medidas sanitarias y capacitándonos día a día también, porque esto cambia, es fluctuante también, los síntomas, cómo cuidarse, y ahora hoy en día estamos con tres ollas populares, dos comedores y dos merenderos. ¿En dónde están ubicados? Ahora tenemos los PILI, que tiene comedor miércoles y viernes y merenderos los domingos, todo a partir de las 5 de la tarde, esto es en Barrio Mitre, en Roldani Caseros, no, Roldani Ustarrós. Después estamos colaborando con la olla popular del Polideportivo Obligado, martes y viernes a las 6 de la tarde. Tenemos una olla popular en lo de Pespo, que es Río Segundo, 19-19, en Obligado también, los jueves a las 7 de la tarde. Colaboramos con primero los chicos de la 20, que es un comedor que está en San Miguel Oeste, en Barrio San Antonio, en Mateo Botts, 32-30, en Mateo Botts y Letonia. Ese comedor es de una chica, Yamila, que trabaja con la familia, el abuelo lo fundó en 2001, le da de comer alrededor de 100 personas, y trabaja de lunes a viernes, y los sábados abrimos una olla popular ahí también. Después colaboramos con distintos comedores, hoy le llevamos a un merendero que bajo si sepas, entre todos por día, más o menos le estábamos dando de comer a 300 personas por día. Qué impresionante, realmente, qué dedicación y qué ganas de justamente, ayudar y estar en estos momentos tan difíciles. Pero te hago una pregunta ahora, ¿cómo ustedes se nutren de estas cosas que los demás necesitan? Porque a veces hace falta ayudar a los que ayudan porque solo no pueden y evidentemente cuando los ven que están haciendo algo positivo, ¿la gente se puede sumar a darles una mano a ustedes para que sigan ayudando? Sí, más vale. Nuestra principal herramienta es el Instagram. Es arroba ayudemos puntos juntos, ahí se pueden comunicar, se comunican por mensaje directo o comentándonos las fotos. Nuestra principal ayuda es que nos sigan, que nos compartan en las historias, que nos hagan sumar seguidores, así nosotros podemos recibir cada vez más ayuda. Ahí publicamos cuándo hacemos la recorrida con permiso por ayuda social, a través de acción social nosotros tenemos para salir a recorrer, hacemos casa por casa, anotamos, una vez por semana salimos y juntamos las donaciones que nos van contando que tienen en las casas y nosotros pasamos a buscarlas. Es decir, vamos a, para la gente que por ahí no utiliza Instagram se puede hacer una cuenta, luego los busca. Si no tenemos también en Facebook nos pueden encontrar, ayudemos juntos, es la página. Sí. por cualquiera de las dos vías. Bueno, y entonces son los vecinos que deciden ayudarse, contactan con ustedes y les dicen pasen tal día, tal hora que tengo esto a ver si les sirve, una cosa así. Algo así. Estamos juntando ropa, calzado, ropa de abrigo más que nada ahora que empezó el frío y después alimentos no perecederos, salsa de tomate, fideos, harina para los merenderos, se nos está haciendo muy difícil la leche en polvo, estamos viendo cómo hacemos, pero es, por eso tenemos dos días de merendero nada más, pero con la ayuda de todos es como nosotros podemos colaborar. Y lo contamos todo a través de las redes para que tengan la seguridad de que todo lo que hacemos llega. Que haya transparencia que eso es importante, ¿no? Realmente es algo bueno, muy meritorio. ¿Cuántos años tiene el menor del grupo y cuántos años tiene el mayor del grupo? A ver. No, tenemos todos 32, 33 y 34 años. Bueno, bien, una linda edad realmente, bueno, esto es importante, ¿no? Todos de la misma generación, por así decirlo, ¿no? Así no hay... Podemos seguir jugando el fútbol juntos. Bien, bien, bien. Bueno, lo último, cortito, te quiero que repitas la dirección para que la gente se pueda de alguna manera contactar con ustedes, lo dijiste, pero vamos a ser reiterativos en esto. Nuestra dirección de Instagram es arroba ayudemosjuntosjuntos en el Facebook nos encuentran como ayudemosjuntos estamos recibiendo mucha colaboración de mucha gente, muchos famosos también y hace un par de semanas nos donó una camiseta firmada Diego Maradona que ahora estamos haciendo nos donó la camiseta para que nosotros podamos juntar donaciones y poder rifarla para poder comprar cosas para donar también. Federico, te mando un abrazo grande, grande y felicitaciones a vos y a todo tu equipo podérmelo. Bueno, así pasaba Federico Vázquez lo veíamos ahí realmente con sus treinta y tantos años con sus amigos que un día dijeron se puede tenemos que hacer algo ya lo venían haciendo lo que hicieron fue formalizarlo y eso es lo bueno ayudemos puntos juntos en Instagram ellos solos no van a poder porque la están peleando y muchos nos expresaban recién que tienen dificultades por ejemplo con la leche en polvo señora, señor, mamá, papá si usted por ahí tiene una leche en polvo que no la va a usar sabe que va a ir a un lugar que realmente se necesita contáctese con ellos ayudemos puntos juntos en Instagram también están en Facebook lo pueden buscar transparencia ante todo porque ellos publican todo allí lo veíamos haciendo ñoquis llevando leña para hacer esas fogatas para poner luego las ollas gigantescas por cierto para llevar alimentos a quienes lo necesitan y en esta situación piensen si ya venían ayudando en una situación relativamente normal con la llegada del coronavirus con la situación en que muchos han visto que sus trabajos fueron modificados sus ingresos fueron modificados realmente se hace muy difícil y ellos están ahí para ayudar pero y si les damos una mano también para que sigan ayudando porque la voluntad la tienen eso es lo más importante bueno muy bien vamos ahora a otra historia vamos a hablar con Carlos Ramírez él es jefe de Bomber Bomberos precisamente del cuartel de General Sarmiento una entidad que cumple años prontamente pero vamos a hablar con él de muchas otras cosas bienvenido ¿cómo estás? muy bien buenas tardes bueno y te vemos ahí en compañía también de Juan José Moravito ¿es verdad? exactamente ahí está bueno vamos a hablar Carlos contame un poquito acerca de lo que es ser bombero hoy bueno a ver ser bombero hoy la verdad que en estos días de público conocimiento todo lo que está viviendo el país el mundo San Miguel propiamente hoy estamos cumpliendo una tarea la realidad bastante bastante difícil porque justamente nosotros nuestro cuartel cuenta con 100 hombres 110 hombres en total y estamos divididos en pequeños grupos justamente para poder seguir el protocolo de emergencia que hay de que no que haya acumulamiento de gente entonces hoy ser bombero la verdad la verdad se nos está haciendo muy muy difícil bueno realmente el hecho de la vocación de servicio está lo que pasa es que el entorno ha cambiado pero sin embargo ustedes están adaptando porque incendios sigue habiendo sigue habiendo bueno accidentes donde ustedes los requieren y ustedes tienen que contar con la fuerza y la interesa si en este momento desde el día 19 desde el día que empezó la cuarentena nosotros empezamos con un protocolo propio que armamos el equipo de la jefatura que trabaja día a día nosotros tenemos un equipo que es un comando incidente que todas las mañanas nos reunimos y nos juntamos y vamos programando todo lo que se va viviendo día a día a través de las nuevas informaciones a través de los nuevos casos y desde aquel primer día cuando se inició la cuarentena del día 19 pusimos en funcionamiento un protocolo que aislamos y juntamos un grupo de gente dotaciones que se formó dividiendo cada seis personas entonces al momento en el cuartel en ese momento no había absolutamente nadie cada vez que el requerimiento del servicio lo necesitaba convocábamos y veníamos a raíz de que a pesar de que en la cuarentena no tendría que haber movimiento digamos tendría que haber sido una situación tranquila en el partido fue quizás los primeros días los que más servicios tuvimos así que necesitamos cumplir con el cumplimiento de la totalidad de la gente se volvió a hacer otro protocolo la cual se agrupó una dotación en el cuartel central de siete personas y seis personas en el destacamento de San Miguel Oeste esas personas del día 23 del día 23 de marzo al 14 de abril se quedaron acuartelados adentro del cuartel significa que San Miguel el partido contó con un servicio de 24 horas a pleno a disposición de la comunidad esta gente no podía contener ninguna relación con ninguna persona del exterior a no ser en caso de un servicio realmente es impresionante lo que me cuentan ahora voy a hablar con Juan José que está ahí a tu lado porque como presidente le quiero preguntar evidentemente la situación para sostener todo esto la valentía justamente si se puede acercar un poquito así los vemos y entran en cuadro ahí está los dos más juntitos así pese al distanciamiento social no se preocupen es para que entren en pantalla pero digo Juan José ¿cómo se sostienen económicamente hoy los recursos de los bomberos para que sigan prestando servicio? ¿cómo está la situación? y hoy está muy difícil muy difícil seguir por por cómo está el mundo y el país ¿no? nosotros tenemos subsidios que es de nación de provincia y municipal deberá del municipio pero que no están llegando y es difícil difícil poder seguir adelante porque los gastos están los chicos tienen que comer necesitan cosas la verdad que se está haciendo difícil bueno Juan José ustedes normalmente uno asocia a los bomberos con las rifas donde la gente puede ir ayudar pero esto con el marco de la pandemia de la cuarentena ya no se da ¿cómo hacen? si me permitís también para aclarar una cosa sí bomberos lo único que está haciendo es cobrar la cuota del socio y las rifas vendidas no está vendiendo nada porque hay mucha gente que en nombre de bomberos quiere estafar a la gente así que me gustaría que la gente si quiere algo si desea donar algo que llame al cuartel que nosotros mandaremos un móvil con un bombero especial a buscar las cosas que quiera donar o le mandaremos el CBU pero que que no se deje estafar que no le dé nada a nadie bomberos no está pidiendo ni está vendiendo rifas bueno es muy bueno avisar esto porque mucha gente inocentemente quizás le abre la puerta o le da dinero o alguna donación a una persona que habla en nombre de los bomberos y eso no es así así que eso es muy bueno bueno realmente una institución Juan José que pronto está cumpliendo años ¿verdad? este próximo viernes sí gracias a Dios cumplimos 75 años 75 años qué bárbaro impresionante la trayectoria el camino recorrido bueno esto sin duda está bien que se revalorice cada tanto y cada año pero digo este año va a ser particular porque no se va a poder hacer un festejo como se hubiera planeado algo totalmente distinto algo nuevo que estamos aprendiendo todos a vivir de esta forma ¿no? cuando por lo general nos reunimos porque esto es una familia muy grande este año no lo podemos hacer así que vamos a hacer algo muy simbólico muy chiquito que no podemos dejar de hacerlo ¿no? por lo que se merece la institución y la gente por supuesto claro que sí Carlos vuelvo contigo ¿qué se necesita para tener para ser bombero? ¿qué tiene que tener uno cuando de pronto llegan esos puntos en la vida donde dice tengo que elegirme destino ¿para ser bombero qué se tiene que tener? bueno por sobre todo la realidad nosotros siempre decimos a todos aquellos aspirantes que se postulan para formarse como bomberos una de las una de las primeras primer inicio que debería tener que tiene que tener el primer compromiso es dejar absolutamente y sacrificar todo lo que es en realidad que lo puede asegurar la familia sacrificar la lo que es las amistades sacrificar muchas veces hasta los trabajos más de uno más de un compañero nuestro han tenido muchas dificultades por dejar un bombero es plena plena vocación esto es dar es capacitarse es continuamente ser creativo porque vos bien dijiste yo te voy a dar un ejemplo en estos momentos que estamos viviendo donde los ingresos y los recursos son muy son mínimos en serio donde estamos haciendo piruetas para poder sostener y mantener el cuartel la gente es totalmente creativa en un momento determinado en estos primeros días que se inició la cuarentena donde había problemas con los insumos nuestro propio cuartel y gente nuestra generó barbijos inventamos equipos para poder trabajar y no usar los equipos que necesitan usar los métricos nos acoplamos siempre en dar aquellos los primeros días que se abrieron los bancos y donde se juntaron muchísimos abuelitos esos días de frío el bombero estuvo colaborando llevándole un mate cocido una taza de café necesita eso y al momento en el que te necesitan tenés que estar particularmente es es el compromiso es el compromiso a siempre estar hacia la virtud de bombero verdaderamente y se nota en este diálogo con ustedes dos que cada vez que hablan de su institución los llena un orgullo muy profundo de cual nos alegramos que sea así y que eso evidencia que están en el lugar correcto y esto es muy importante se nos está terminando la posibilidad de charlar con ustedes así que desde acá les mando un saludo un abrazo a ustedes y a todo el cuerpo de bomberos que sin duda es el abrazo de la sociedad que tan agradecido están con ustedes y que lo tienen que demostrar a diario desde el hecho de cederle el paso cuando ven una autobomba y muchas otras cosas como la colaboración cuando ustedes también necesitan así que les mando un abrazo muy grande y les agradezco por esta comunicación muchísimas gracias a ustedes por darnos la posibilidad y el espacio que nos dan siempre y que están presentes con nosotros bueno es un placer bueno y así de esta manera despedimos a Carlos Ramírez jefe de bomberos voluntarios de General Sarmiento que estaba junto a Juan José Moravito que es el presidente evidentemente una institución que nos llena de orgullo sea cual fuere el destino realmente los bomberos en cualquier rincón del país y del mundo están para servir a la comunidad por eso si usted puede y siente que está agradecido con esta vocación de servicio hágaselo saber cuando vea un bombero dígale gracias o cuando usted va manejando y ve que viene una autobomba córrase córrase va a una emergencia no va paseando entonces si usted colabora de esa manera los está ayudando ellos a que también puedan ayudar a una víctima o un desgracia de esta manera llegamos al final de vecinos preocupados mi nombre es José Cuello nos encontramos prontito muchas gracias por estar con nosotros gracias gracias a todos 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 Gracias por ver el video.